La Policía y las Fuerzas Armadas ejecutan operativos en el sector de Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil ante los últimos hechos delictivos suscitados en ese punto. Varios agentes de tránsito de la Policía y Fuerzas Armadas llegaron al sector de Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil para realizar un megaoperativo que permite identificar a personas implicadas en actos delictivos. El operativo está enfocado primeramente a la presencia policial, la utilización del sistema CINE-3W para la aplicación de datos de las personas, vehículos, motocicletas, tratando de identificar personas requeridas por la justicia, motocicletas reportadas como robadas y vehículos. Ya tenemos el reporte de una persona detenida, la cual mediante la utilización del sistema CINE-3W registró con orden de captura. Asimismo, el trabajo está enfocado en la recuperación de los espacios públicos que han sido ocupados por bandas narcodelictivas. Es la primera planificación realizada en el Subcircuito 2 de Nueva Prosperina, sector Sociovivienda 2. Se tienen planificados los demás operativos en fechas posteriores, conjuntamente con las unidades de inteligencia e investigación, conjuntamente con las autoridades locales y gubernamentales. Estos controles se seguirán ejecutando en otros sectores de la urbe. El mensaje para los moradores del sector y la ciudadanía en general, que tomen las medidas, precauciones de autoprotección, pidan colaboración y auxilio ante cualquier requerimiento hacia la Policía Nacional, el UPC más cercano. En este caso, el UPC nos encontramos a dos cuadras, quien siempre está prestando el portafolio de servicios hacia la comunidad. Con esto, se busca combatir de a poco la inseguridad en el puerto principal. Jorge Sely, Telerama Noticias.